Una vez más, un amigo bonito de los Andes Con mucho cariño para todo el Perú Esta bonita canción que nace desde el profundo de mi corazón Llora a mi amigo machanito sin llorar no más ¿Y a qué volviste, amor, 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 amor? Si tú nunca me has querido ¿Y a qué volviste, amor, 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 amor? Si tú nunca me has amado Déjame vivir solito Que nuestro amor ya se acabó Déjame vivir tranquilo Que nuestro amor se terminó Déjame vivir solito Que nuestro amor ya se acabó Déjame vivir tranquilo Que nuestro amor se terminó ¿A qué volviste, amor? Si tú nunca me has querido ¿Por qué me diste tu amor? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Y a qué volviste, amor, 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 amor? Si tú nunca me has querido ¿Y a qué volviste, amor, 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 amor? Si tú nunca me has amado Déjame vivir solito Que nuestro amor ya se acabó Déjame vivir tranquilo Que nuestro amor se terminó Déjame vivir tranquilo Déjame vivir solito Que nuestro amor ya se acabó Déjame vivir tranquilo Que nuestro amor se terminó Te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré Tomando cerveza Te olvidaré Te dejaré, te dejaré Cantina y cantina Te dejaré Te olvidaré, te olvidaré Tomando cerveza Te olvidaré Te dejaré, te dejaré Cantina y cantina Te dejaré Música Música Música